Música ¿Va a parecer una sorpresa en cuanto atravesa esto? No parece Vale, o sea, hay que continuar por ahí O sea que no voy a poder recargar el puto arma este Daño cuádruple Escudo Dos de escudo No, este explota Menos mal que le he pateado No sé dónde lleva el del recorte Quería stunearle para... Oh, estoy muerto Pues puro Gauss Plunk Plunk Pues creo que vamos a hacer a partir de ahora lo mismo todo el rato En Gauss para todos No me queda de otra No, me he quedado quieto cuando cargo... No lo sabía Me he quedado quieto cuando cargo el super disparo No lo sabía 233 No lo sabía Que te quedas quieto cuando cargas el super disparo Entonces es una puta mierda Y no me estáis Y tiene un lanzallamas No me mata... A los gordos yo creo Rápido Se están pegando entre ellos Me ha vuelto a aparecer en la puta cara Ojo Pille el del transporte sin querer Señuelo Siguiente cosa Odio a estos No tengo Gauss Tengo Galving ¿Quién primero? El gordo No Está muerto Ah, 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 no, 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 no Dámelo Vale, me acabas de recargar el Gauss Compañero Me acabas de recargar el Gauss Son tres Me acabas de recargar el Gauss Compañero Mal asunto para ti Ja Si nos sale el daño cuádruple Otra vez Y si... Ojo Qué guapo Ah, ok Si nos sale el daño cuádruple otra vez Está bien, está bien Se están pelando por la comida Al final me los he reventado, loco Ah, me está yendo muy bien Ah, sin ahorrar O sea, sin ahorrar el Gauss What? Cambio el Gauss Y se me autocambia la escopeta Antes a pesar de no tener munición Podía utilizar el Gauss Ahora se me autocambia Ok Yo qué sé Gauss prohibido Algo Sin munición Vale, pero antes no se me autocambiaba O sí, no sé El Gauss está... Está rotísimo Está muy roto Eh, versión básica Porque el super disparador Si se me tengo que quedar quieto Es una puta mierda Me matando de golpes Pues el por cuatro Si me sirve para más adelante Lo usamos Y si no que lo follan Ah, vale Yo tengo que ir Tengo una curación arriba Tengo la cosa esa torrara Me estoy dejando un huevo de cosas Pero sudo, polla Y aquí lo que estoy haciendo es el desafío Así que quiero follar Me vendría muy bien Un puto minimapa Se supone que es por aquí Ah, ahora está abierto Oh, qué guapo Quizá debería avanzar un poco más Gastar munición Y luego volver aquí a recuperarla Pero bueno Se avanza por ahí Y esto es la salida Al otro lado Ah, vale Estoy viendo que En teoría No, pero será por aquí Por dentro Ok Digo, había una especie No sé No conozco la leyenda todavía Porque no estoy haciendo Caso al puto mapa Pero había una mejora ahí Pero se va a pillar Por este lado O sea que lo único Que puedo hacer es ¿Qué tipo de enemigos son? Vale De los que puede Que saquen escudo Y normales Ah Ahora tengo Gaus Siento la jopeta No aguanto Aquí tengo cobertura Coño Ah no Que me meto yo dentro Joder Y esto lo había visto En el stream de gomo Que me acuerdo que Él estuvo disparando A través Esto lo vi en stream de gomo O sea Para el que No conozca el juego Ya habéis visto A una o a la dos Ya estás en la puta mierda Pero eso es Super bullshit O sea Ya tenía cargado el disparo Antes de Tenía cargado el disparo Antes de Faunear Hijo de puta Voy a hacer uso De las cositas No me las voy a guardar más Que antes me guardé El daño cuadruple Y ni siquiera Lo acabé utilizando Mierda Creí que lo mataba Conozca el disparo No me las voy a guardar más No me lo he Pero no hay punto de control Ya estoy súper paranoico con el punto de control Porque la otra vez ya me la liaron Para pasarme la zona infernal esa que no me pasaba el otro día Y no me digas que es el final de la pantalla ¿Me ha pasado otra pantalla entera? No, espérate Ok O sea que me ha pasado otra pantalla entera Creo que va a venir una cosa que viene en el stream de gomo Pero no estoy seguro Punto de control O sea, no me ha pasado todavía esta pantalla Creo que viene una cosa que viene en el stream de gomo No, esto no me suena Esto no me suena Esa es la piedra que tenemos que buscar, ¿no? A ver ¿Qué hay por aquí? Vamos a... Esto... Yo que sé Si no fuera porque... No sé, no sé A ver, vamos a echarle un ojo No tengo Gauss Pero sí tengo Gatling Vamos a echarle un ojo por aquí, por ejemplo No deberías haber permitido que descubrieran su ubicación Nos has fallado ¿Cómo fui yo? Pues Samuel Los llevó a su turno Por favor Tengo a superarlo Se refiere a... La puerta se abrirá tal y como estaba planeado No estoy siguiendo la historia porque no estoy leyendo los códices Pero se refiere a la ubicación donde revivieron al Pabuest No tengo ni idea Me leeré los códices en algún momento O no Ok Nos has fallado Continúa por atrás Y hay una de esta de curación Pero... Acabo de ver un secreto que me estoy dejando ahí O sea No los estoy buscando ni los estoy pillando Pero si los tengo al lado y los tengo ahí topillables Pues los pillo, ¿sabes? Tampoco... Pero no va a ser tan fácil, ¿no? Quizá O sea, es como que está aquí Pero supongo que habré que hacer algún mierda o algo Vale Escudo Caja de munición De puta madre Así que sí que tengo gauss Una mejora Eso también lo tengo permitido en el juego Porque ya había pillado una cuando me empecé a meter restricciones Así que... He mejorado munición al máximo Supongo que seguiré mejorando vida al máximo Ahí está Vale, escudo Esto es recarga del... Ah, no, de stars Ponme, que te fue lleno Es que nunca lo utilizo, siempre se me olvida Seguro que es la polla ¿Es que es la polla esto? 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 Vale Esperaba un spawn sorpresa o algo así Ok ¿Qué pasa si hay que entrar en el portal? ¿Qué pasa, Sergio? Lo que tú digas Yo quiero matar cosas ¿Dónde están las cosas para matar? Su puta madre Ahora debate ¿Es Doom un shooter? Yo lo veo más como un juego Rollo StarCraft 2 Juega ya Es gratis Ahora está el spawn Ahora está el spawn Surpresa Ya me estrenará a mí Que no hubiera un spawn aquí Obviamente soy malísimo Y cuesta mucho Pero al final lo acabas pasando Todos los juegos son O sea Mientras no sea un juego jugador contra jugador Que esos son los juegos que son verdaderamente difíciles Si es yo contra la máquina Eventualmente la vas a ganar Aunque sea por paciencia Acabas aprendiendo y acabas ganando Los juegos verdaderamente difíciles Son los juegos jugador contra jugador Como League of Legends, StarCraft y demás Los juegos en los que compitas contra una máquina Te los acabas pasando todos Me he pasado ni el automata en extremo Sin chips de ampliación Y sin ninguna mejora Y ni el automata en extremo Es que te mata el enemigo más O sea Mueres de un toque Siempre Es hitless el run Y me lo he pasado ni el automata O sea Las cosas Ahora ya no es tan divertido ¿No? Sí De hecho es más divertido Que sea así Si no Es cuando sería Sería aburrido el juego Si no fuera así Si no fuera un reto Al menos para mí Claro O sea Ahora no es que No sea tan divertido Es que es más Divertido No lo he visto No. No. ahora te cagaos te cagaos ya no puedo dar círculos porque esta el gordo ojo me queda uno vale me queda uno bien otro berserker de otras mía creo me queda uno falle no, no falle nooo me lo puedo creer ahí está con un par coño que queda que queda, que queda se me queda un imp y el gordo que tengo oh, tengo esto vale me quedan muchos imps y el gordo son dos gordos hay uno que esta arriba y otro que esta abajo creo no, se va moviendo bastante no, se va moviendo bastante no esta el gordo tengo que asegurarme de que no quedan imps creo que queda ahí al fondo ahí uno no, me lo he comido vale hay, no hay más siguen saliendo sin parar hasta que mate al gordo quizá si lo llego a rematar me muero queda otro imp que tengo, que tengo, que tengo vale, lanza, tengo lanza bien ahí esta ah, doscientas, cuanta? cuanta pan? ojo, no quería bajar todavía cuanta pan al final? doscientas ochenta y tres ahí estamos en general no he llegado a las trescientas pero nada, todo con paciencia y aprendiendo un poco y demás se puede no hay juego imposible bueno, hasta que lo hagan supongo supongo que algún troll querrán hacer un juego literalmente imposible seguro que esta hecho pero bueno, yo que se es que estas mierdas te las puedes pasar esta bien no tengo gauss a ver no tengo muchos recursos eh no tengo razón no tuve no tuve bueno yo por lo tanto